Estamos hoy en INTECAP graduando a 48 personas más con el título de acreditación de niñera y niñero para poder especializarse en los cuidados de niños y niñas comprendidos entre los seis meses hasta los cuatro años de edad. Realmente para nosotros es un gran gusto poder tener este número de personas que están beneficiando con este programa ya que sabemos que los conocimientos que están adquiriendo mediante los talleres son muy importantes para la formación de los niños y las niñas quienes representan el futuro de nuestra Guatemala. Estas personas definitivamente salen con el compromiso de poder aprender adecuadamente a los niños y a las niñas, a poder brindarles la atención que ellos necesitan y sobre todo a poder detectar cuáles son esas necesidades y carencias que ellos tienen para poder apoyarles durante su formación. Durante este diplomado que acabamos de cerrar tuvimos la particularidad de contar con la presencia de un alumno de género masculino quien destacó con su punteo y por haber participado en el cuadro de honor. Realmente nos sentimos muy orgullosos del personal y que participó también dando los diferentes talleres así como también niñeras educadoras de los centros de atención integral que fueron alumnos en este diplomado quienes también han destacado por su punteo y con su buena voluntad para poder continuar atendiendo a los niños y niñas. La primera vez que recibí el taller me sentí un poco emocionado por ser el primer hombre que pues entró a este diplomado y muy honrado la verdad porque la verdad es un privilegio que pues se me dio y pues muy feliz ya después me fui adaptando y pues muy acogedor todo y pues me recibieron de la mejor manera. Estoy agradecido con Dios y pues todos los conocimientos adquiridos pues me han ayudado demasiado tanto como el primer módulo como el segundo para una gran formación y crecimiento personal académico y espiritual tanto también por el primer taller que me ayudó demasiado descubriéndome a mí mismo y también para ayudar a la primera infancia a hacer, a crecer de la mejor manera. Estoy muy feliz y no solamente haber alcanzado este logro sino también haber sobresalido entre todas las alumnas y el alumno y también pues seguir capacitándome acerca de estos temas y poder atender de la mejor manera a los niños y niñas que estén a mi cargo.